Después de analizar las pruebas periciales, fotografías y videos presentados por el Ministerio Público, la jueza octava de primera instancia penal, Marta Sierra, dejó ligado a proceso a la supuesta sicaria Ruth Noemí Valenzuela. Esta mujer es acusada por la muerte de Ingrid Gabriela Conedera Vargas, de 31 años, trabajadora de la Procuraduría General de la Nación, el pasado 25 de julio. Hay mediaciones del Puente de la Asunción, zona 5 de la capital. Según el Ministerio Público, Valenzuela fue contactada vía internet por Alejandro Pivaral, Dardón, exesposo de la víctima, quien coordinó el asesinato de Ingrid Gabriela Conedera.